Hola, vamos a enseñar ahora En el Anajuel con tu amor del tema del adagio del concierto de Anajuel de Joaquín Rodrigo hay un rumor de fuentes de cristal que en el jardín parece hablar envoltada la rosa Dulce amor esas hojas secas sin dolor llevar el viento sobre el cuerto de romances de un ayer huellas de promesas hechas por amor en Anajuel entre un hombre y una mujer que siempre se recuerda un hombre y un hombre que siempre se ha rechazado la rosa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video